Y bien, hemos regresado de la pausa. Esto es PBO Salud. Mi nombre es Tatiana Mangiari y no se olviden que estamos a través de los 91.9 FM, PBO, la radio con fe y también, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook estamos como PBO, en Twitter como arroba PBO digital, en Instagram como arroba PBO guión abajo digital y el WhatsApp de PBO que está habilitado las 24 horas del día, el más 51 16 44 9550. Bien, empezamos con el bloque de psicología y vamos a hablar sobre el apego. ¿Qué es el apego y cómo influye en nuestra personalidad? Para este tema tenemos a Alessandra Quiroga, psicoterapeuta. Hola Alessandra, ¿qué tal? Hola Tatiana, ¿qué tal? Bien, Alessandra, coméntanos y para empezar, ¿qué es el apego? Ya mira, la definición más simple, ¿no? Más fácil de digerir es que es la necesidad, la idea de que tú me vas a hacer feliz a mí, ¿no? ¿La dependencia emocional? Sí, es muy parecida a la definición de dependencia emocional. Es un tema bien amplio, ¿no? El tema de... porque hay personas que sienten que si es que no están con alguien o de repente tienen una pareja y las dejan, sienten que su mundo se derrumba. Se derrumba. Y a mí de muy chiquita me enseñaron, mi madre me decía, tú has nacido sola y te vas a morir sola, entonces tú eres feliz sola, pero si alguien viene a complementar tu felicidad, está bien, pero no puedes depositar toda tu felicidad en alguien porque eso te puede... no sé si está bien la palabra destruir o... te puede hacer sentir mal. ¿Estoy en lo correcto? Sí, totalmente. Aparte de que nuestra generación es la generación de Disney, ¿no? Entonces hemos crecido... Muy cierto, el príncipe, la princesa y el amor perfecto. El amor perfecto. Y aparte que ese príncipe me va a venir a rescatar, ¿no? Mi vida es un infierno, pero no importa, tengo que esperar a que venga ese príncipe que en realidad, cuando yo estoy vibrando en una vibración tan bajita, ¿no? Ese príncipe no va a llegar, sobre todo porque yo también soy un sapito, ¿no? Entonces estamos entre zapitos buscando el príncipe que me va a rescatar de mi sufrimiento, ¿no? Idealizamos a la persona perfecta, ¿no? Como que... no sé, idealizamos tanto a una persona que quizás cuando no es lo que creemos también nos puede afectar. Claro, claro. Es que sí... no vamos a generalizar, pero en realidad casi siempre pasa eso, ¿no? O sea, casi siempre nos enamoramos, idealizamos a la persona, llegó el príncipe por fin, ¿no? Estoy seis meses que ese príncipe cubre mis carencias... Y me quiero casar en seis meses. Claro, cubre mis carencias afectivas y después de esos seis meses me encuentro con el ser humano real lleno de luces y sombras, igual que yo, ¿no? Entonces, pero ahí ya me compré la historia del príncipe y sigo, ¿no? Y pensando que eso va a funcionar... Y que lo voy a poder cambiar, ¿no? Hay tipos de apego, pero en el tema de las relaciones con adultos hay la que piensa de que es el príncipe ideal, el príncipe azul, la que puede cambiar al hombre, quizás es un hombre mujeriego o una mujer que no quiere quizás una relación seria. Y tratamos de... nos convertimos como que en las mamás, ¿no? Claro. Y eso no nos ayuda en nada. Eso a veces, ¿no? A veces somos mamás, a veces somos hijas, ¿no? Pero, claro, es difícil encontrar una relación de dos adultos sanos, de dos egos maduros y sanos que se encuentren, ¿no? Generalmente somos egos infantiles buscando a papá y a mamá. Y también lo que tú dices, a veces soy mamá, ¿no? Pero generalmente, o en parte ocupo el lugar de hija, ¿no? Ese papá que me va a salvar y en el caso de los chicos, esa mamá que me va a salvar también, ¿no? ¿Y por qué se genera el apego en las personas? No todas las personas sufren de... o sea, no sé si se puede decir sufren, pero no todas las personas son dependientes, ¿no? ¿Y por qué algunas sí y otras no? Bueno, en alguna medida todas somos un poquito dependientes. De todos hay un poquito de apego, ¿no? Porque viene desde la herida del nacimiento, ¿no? Cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, estamos calientitos, felices, fusionados con el cosmos y de pronto nos arrancan de ahí, ¿no? Siento frío, me separan de mi mamá, porque en muchas clínicas inclusive se separan a los bebés hasta ahora de la madre. Claro. ¿No? Entonces, ya ahí, en parte todos podemos decir que tenemos un poco de apego y que las relaciones tienen un poco de apego... Que no está mal. Sobre todo, por ejemplo, el apego que no está mal es el apego de los padres a los hijos y de los hijos a los padres cuando son chiquitos, ¿no? Porque realmente ellos necesitan a la figura paterna y a la figura materna para sobrevivir, ¿no? Entonces, sí, pues es bien difícil decirle a un papá con dos peques chiquititos, decirle no, no te apegues a tus hijos, ¿no? Porque es biológico, o sea, realmente lo necesitan y los niños también. Pero ya en el camino, en el camino igual hay heridas en la infancia muy graves o de repente no cosas tan terribles, no pasaron cosas tan terribles, pero para mí fueron terribles, ¿no? Entonces, eso va sumando a la mochila del apego y a mis traumas, ¿no? A mis traumas infantiles. Y hay adultos que de repente no tienen tanto apego porque no han tenido tanta mochila en la niñez o no han interpretado lo que les pasó como algo tan terrible, ¿no? Porque a veces puede ser que tú le preguntes a dos hermanos que se iban un año o gemelos cómo fue tu infancia y cada uno te cuenta un cuento totalmente diferente, ¿no? Porque vienen con esqueletos psicológicos ya de fábrica, venimos con esqueletos psicológicos. No sé si has escuchado hablar del eneagrama. No. Es una sabiduría ancestral que habla de nueve tipos de estructuras, ¿no? Y todas, o sea, todas tienen que ver con la herida de nacimiento, ¿no? Entonces, no nos vamos a librar. De hecho, nadie se libra. Pero sí hay gente que la pasa mucho peor que otra, ¿no? Y sobre todo cuando ya de adultos seguimos repitiendo un patrón y seguimos enganchados con un patrón, ¿no? Y no queremos salir de ahí, ¿no? Porque al final, por más dolorosa que haya sido tu infancia, igual ya pues llega un momento en que dices quiero seguir repitiendo el mismo patrón o quiero usar mi pasado como trampolín, ¿no? Claro. Lo que mencionaste es cierto, ¿no? Eso viene y repetimos el patrón. Eso quiere decir que nosotros como personas adultas buscamos quizás como que el tipo de persona y terminamos con una y seguimos buscando el mismo tipo de persona y si nos trató mal, si nos humilló. Buscamos lo mismo en otras personas y es un círculo vicioso. Claro, claro. ¿Y por qué se da eso? ¿Por la infancia? ¿Por la crianza? Yo creo que siempre es una mezcla también de dos cosas, ¿no? De la genética y las experiencias que hemos vivido. Pero lo importante, como estamos hablando ahorita del apego en adultos, es que siempre, por más que haya repetido la historia mil veces, siempre hay un momento en el que podemos decir ya, ¿hasta cuándo? Sobre todo cuando es tan evidente un patrón de comportamiento. No sé, o puedo ser un hombre y siempre me buscan por mi dinero. Y siempre sale con mujeres que buscan sacarle provecho. Claro, claro. Y como tú dices, generalizas. Porque como siempre te pasa, y cada uno vive en su propia matrix, los hombres dicen, bueno, las mujeres son unas aprovechadas. Todas las mujeres son unas aprovechadas. Y en su mundo, en su matrix, en lo que a él le ha pasado, es verdad. Es verdad, ¿no? Porque de verdad que se encuentra con pura provechada. O una mujer que todos los hombres con los que está le saca la vuelta, ¿no? Y tiene ese discurso, ¿no? De todos los hombres son terribles, todos son iguales. Y está convencida porque ella lo ha vivenciado muchas veces, pero realmente no es así, ¿no? Entonces, esa es la idea de mensaje que yo quería traer, ¿no? Que hagamos un autoanálisis también de las cosas que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Cómo podemos manejar eso? Entonces, si yo siento que... Es que hay un tema muy amplio, el tema del apego, porque ya no solamente influye el tema de la dependencia emocional, también se puede llevar a cabo una relación tóxica, ¿no? Y la dependencia emocional tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? ¿O no? ¿En qué sentido es pros? ¿Cómo sería? ¿O solamente hay cosas negativas en una relación dependiente? Sí, o sea, si lo ponemos de sinónimo de apego entre adultos, sí, generalmente es más negativo que otra cosa, ¿no? Si hablamos de dependencia emocional o de apego en padres a hijos, por ejemplo, eso es más comprensible, ¿no? No, pero si hablamos de relaciones de pareja. Claro. No, yo creo que algo positivo de la dependencia emocional, no. Aunque, o sea, definitivamente porque estamos igual evolucionando, no creo que alguien sea absolutamente desapegado, porque ya sería el Buda, ¿no? Porque Buda decía que una de las dos cosas que venimos a aprender principalmente es a soltar el apego y la aversión, ¿no? Pero eso es tan difícil en todos los seres humanos. Entonces yo creo que si pensamos en alguien que tiene cero dependencia emocional, puede ser que no la esté reconociendo o puede ser que sea un iluminado, ¿no? Bueno, dentro de esa dependencia emocional, el terminar una relación también debe ser difícil para la persona que tiene este problema, ¿no? Porque deposita todo hacia alguien y al momento de terminar la relación, ¿se puede llegar a una depresión? De hecho, de hecho que sí. Es claro, una de las cosas que más sufrimiento nos causa, de todas maneras, sí. ¿Y cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja? Bueno, primero mirándonos, ¿no? O sea, porque siempre tenemos el foco afuera, ¿no? De cómo debería ser mi pareja, ¿no? De cómo deberían ser las cosas y en realidad la realidad es una pantalla en la que yo me estoy proyectando. Entonces, primero, cuéntame de eso, ¿no? Y, o sea, podría ser, ¿no? Se me ocurre tener una libreta donde anoto cómo estoy pensando, porque a veces mucha gente vive como en automático, ¿no? Y no se detiene jamás a ver cómo está interpretando las cosas. Claro. Y después, bueno, de repente es una recomendación un poco rígida, porque dependerá de cada persona, pero podría ser que ya si terminas la relación, trates de estar seis meses sola, ¿no? Porque hay gente que no ha estado nunca sola, ¿no? Hay personas que no pueden estar sola nunca. Es decir, paz, terminó una relación y al mes ya estás saliendo con otra, o a las dos semanas. Y eso también tiene que, eso también es un problema, porque no terminas de sanar algo para empezar otra relación. Claro. Y mucha gente también te dice, no, yo estoy feliz sola, ¿no? Pero todo el día está en Tinder, ¿no? Clásico Tinder. Claro. Entonces, no estás tan sola que digamos, ¿no? No puedes estar con, no es que tengas una relación formal, pero tampoco es que quieras como que sentirte sin alguien al costado, ¿no? Claro. O tener, salir. Claro, claro. O sea, sí, pues porque si estoy con el Tinder, también serán como mini relaciones, de repente salir de un día, de dos, pero no es estar sola, pues. No es de verdad decir, bueno, quiero conocerme, disfrutarme, ¿no? Entonces, esa podría ser una recomendación. Otra, de repente hacer un, de repente, bueno, meditar, por ejemplo, es una buena forma de conocernos y poder ver de repente, porque cuando meditas, observas tu respiración y dejas pasar los pensamientos, de repente, bueno, todos, ¿no? Todos los pensamientos, pero también puedes darte cuenta de la cantidad de pensamientos que no sirven para nada que tenemos, ¿no? Este, y bueno, cualquier, porque hay millones de prácticas, ¿no? De repente yoga, obviamente la terapia, ¿no? Este, pero, pero para empezar, y de repente, porque la terapia es para las personas que están muy, o sea, con muchas ganas de hacerla, ¿no? Entonces, pero para empezar, lo que es básico es que pueda, esa persona puede estar sola, ¿no? Un tiempo. Para algunos es difícil, ¿no? Y ahí, ¿cómo se maneja? ¿Y por qué se da que no pueden estar solos? Porque es muy raro, o quizás, la clásica frase de que un clavo saca otro clavo y nos va a ayudar a olvidar al ex, ¿no? Claro, no, no. Eso no funciona así. O sea, porque voy a repetir el patrón. De repente ya no me voy a acordar de mi ex, pero es lo mismo, ¿no? O sea, no pienso en mi ex porque estoy saliendo con otra persona, pero igual no he cerrado lo que tenía con mi anterior relación. Claro, claro. Y eso, este, ¿cómo se maneja? ¿Cómo ayudamos a las personas para que puedan aprender a estar solas? Porque a algunos les es imposible, ¿no? Y van de relación en relación. Bueno, la persona tiene que querer, ¿no? Porque a veces, o los gringos hacen unos grupos, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, intervention, creo. Ya. Donde todos se reúnen a decirle a la persona lo que está haciendo mal. Este, eso podría ser una opción, pero me parece que es un poco radical y yo creo que si la persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Pero, ¿qué debe hacer una persona que ya, ok, termina una relación? Porque el apego tiene varias cositas, ¿no? Salió el tema de la dependencia emocional, ha salido que una persona no puede estar sola, pero cómo una persona puede distraer su mente para quizás no caer otra vez en meterse en una relación porque no puede, no puede dejar de quizás salir con Ale, ¿no? Porque se siente sola. Porque eso debe tener un problema también interno, ¿no? Sí, claro. Un problema de algún vacío. Que todos lo tenemos, ¿no? En alguna medida, porque a todos nos va a doler que nuestra pareja termine con nosotros. Si la quiere, nada más, claro que sí. Este, a ver, déjame pensar, porque en realidad cuando uno no quiere, ¿no? Cuando uno no quiere, es difícil, por más que los de afuera hagan lo que hagan, es difícil que me puedas ayudar. O sea, depende de la persona realmente. Pero tú como psicoterapeuta, ¿qué recomendaciones le das a las personas que de repente recurren a tu consultorio y quieren saber cómo, porque dicen, yo tengo toda la intención, pero me es un poco difícil, ¿qué debo de hacer? Y ahora hablando del tema de la pandemia, ¿no? Porque en el medio de la pandemia no se puede salir, no se puede ir a la discoteca, no se puede viajar de la manera que se hacía hasta el año pasado. Claro. Pero ¿cuál es tu pregunta? Que ahora en la pandemia... El tema de las personas que no pueden estar solas, ¿qué recomendaciones o cómo en tu consultorio recomiendas a las personas para que puedan manejar ese problema que tienen o la necesidad de tener a alguien al lado? Lo que pasa es que cuando la persona ha sufrido demasiado, cuando hay una saturación de sufrimiento brutal, ella misma va a buscar cómo salir del pozo, ¿no? Y hay una historia que siempre cuentan de un perrito que estaba sentado encima de un clavo, hirviendo, y se quejaba y se quejaba. Bueno, el perrito hablaba, ¿no? Entonces alguien le pregunta, ¿pero por qué no te paras? Porque el esfuerzo que supone pararme es más que el clavo hirviendo, ¿no? Entonces cuando una persona está en una situación como la que tú me dices y ha tocado fondo realmente y ha tenido una saturación de sufrimiento brutal, ella va a buscar las salidas, ¿no? Pero a veces somos como ese perrito, ¿no? Que preferimos estar en el clavo hirviendo que buscar una salida, porque es muy doloroso, ¿no? Cuando, es cierto, es muy doloroso y algunas personas no aceptan la palabra se acabó, es muy difícil escuchar de esa palabra porque, y algunos no la aceptan, ¿no? Alessandra, el querer, cuando ya le pones el fin a algo, no aceptan la palabra no. Ya no quiero estar contigo, se deprimen. O algunos son otras acciones como que ir a buscarte o llamarte o mensajearte. Entonces, esas personas, ¿cómo se las puede ayudar? Porque también caen en depresión, aparte porque se refleja que hay una dependencia emocional muy fuerte. Bueno, si hay una depresión también muy fuerte, obviamente lo importante sería que sea un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? O sea, porque es verdad que hay veces que la depresión es tan brutal que uno no puede salir por su cuenta, ¿no? Entonces, ahí yo recomendaría eso, en el caso que me estás diciendo, ¿no? Por otro lado, el apego en relaciones ya no solamente de enamorados, sino de esposos. ¿Cómo hay una diferencia del apego de esposos y enamorados o no? No, no la conozco. ¿No, no? No. ¿No hay alguna diferencia? No, que yo sepa, no. Y cómo se maneja con una relación de esposos que quizás de repente ya no quiere seguir con el matrimonio y en medio de ellos están los hijos, ¿no? Ahí ya no solamente influye el apego de pareja, sino el apego de papá e hijos. Claro, tú dices en el caso de que la madre se quede con los hijos y el papá se tenga que ir, ¿no? ¿Cómo manejarlo? Bueno, igual, ¿no? Yo creo que como hemos estado conversando, o sea, si la depresión por la que está pasando el padre es muy fuerte, lo importante es que sea un descarte psiquiátrico. Y si no, bueno, acudir a terapia. Lo que pasa es que, claro, no es tan fácil como... Yo no tengo la fórmula mágica, ¿no? O sea, que sería genial poder traer unos pueblitos mágicos y hacer que la persona deje de sentir ese apego, ¿no? Pero, o sea, como te digo, ¿no? Si la persona está pasando por un momento tan fuerte que ni siquiera va a poder prestar atención a una terapia, ¿no? Porque a veces la depresión es tan fuerte que ni siquiera puedo concentrarme en una terapia, ¿no? Entonces, ahí el primer paso sería acudir a un psiquiatra. Porque ni siquiera va a funcionar. Ya, ¿y tampoco ejercicios que de repente les das para poder ayudarlos? Yo recomiendo mucho la meditación. La meditación es muy buena para mucha gente, no para todos, ¿no? Pero sí, yo he visto muy buenos resultados con eso. Y ha ayudado bastante. Sí, ha ayudado bastante. ¿Y en los niños afecta algo eso, el tema de la depresión de repente de padres, de padres separados o no? Dependiendo de cada niño, ¿no? Pero igual muchas veces las madres o los padres dicen que no se pueden separar, ¿no? Por los niños, ¿no? Y esa es una excusa. O sea, realmente es el apego y es el ego desde donde están diciendo eso, ¿no? Pero el mensaje que le dan unos padres que continúan juntos a sus hijos y ya no hay amor, digamos, y solamente hay peleas. Entonces, ¿qué mensaje les estás enviando, no? Porque muchas mujeres se agarran de eso, de no, por mis hijos, porque quiero lo mejor para ellos. Pero el mensaje que estás transmitiendo es de una relación carente de afecto, ¿no? Donde ya se desgastó todo. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, Alessandra, ¿qué consejo le darías a las personas que están, tienen el apego, tienen ese, no sé si se le puede llamar también, el apego es igual que dependencia emocional? Sí. Sí, similar. Sí, sí. ¿Qué consejo le darías a las personas que están pasando por eso, de repente alguna ruptura amorosa, algún problema de familia también, para que puedan controlarlo y quizás también superarlo? Bueno, yo lo que les recomendaría de verdad es acudir a terapia porque es un proceso, ¿no? O sea, como te decía, sería genial que tengan una respuesta, ¿no? Pero es un proceso que cada uno va a tener que vivenciar. Y saber que detrás de eso, al final de eso, hay una luz mucho más poderosa de la que había antes, ¿no? Porque la vida también nos pone situaciones de sufrimiento tan adversas. Porque, por ejemplo, ¿no? Alguien que estaba con una persona que le sacaba la vuelta, termina con esa persona y se encuentra uno más mujeriego todavía. O sea, la vida sin infinita sabiduría nos va poniendo personajes, ¿no? Como para que nosotros despertemos, ¿no? Entonces, es como, ya, si no puedes a las buenas, te van subiendo el volumen de lo que no quieres ver, ¿no? Y eso depende de cada uno también, ¿no? Ya quitar ese patrón de persona que buscamos para evitar los sufrimientos. Aunque es inconsciente, en realidad, ¿no? Es inconsciente, no vamos a verlo desde el inicio. Al principio, y la persona también se va a vender de otra forma, ¿no? Al comienzo siempre todo es bonito. Sí, claro. Y luego recién se conoce, después de unos meses, realmente la cara de la persona con la que estás. Claro. Y hay que tener mucho cuidado. Bien, Alessandra, muchísimas gracias, de verdad, por la entrevista. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos.